¡Lámala y desnúdala! ¡Casanova! Le encanta mamar el bicho a Torra, pedo de Puerto Rico. Así que, si no eres de allá, no lo voy a tocar. Bueno, en estos momentos estamos recibiendo llamada DJ Casanova. ¿Con quién hablo? Estás hablando con temperamento, ¿qué es la que hay? ¿Con quién? Con temperamento. ¿Temperamento? ¿El rey de la batalla? ¿Epidemia Rackets? Y ese mismo cabrón, abre la puerta que voy a entrar. ¡Ay, Dios mío! Así que las cagué. Se acabó la pichaera. Llegaron los de los estados. USA, USA West Coast Nueva York No me importa si eres Casanova No me importa la payola Si me cobras te voy a sacar la pistola Los mexicanos te quieren ahora Los dominicanos si te cogen Te van a explotar la chola Tú eres racista, por eso yo te falto No te das de cuenta que tu calle Sigue siendo un cuarto Escribe mi nombre en el libro negro Que de seguro tu vida la voy a poner En el libro del cielo primero No fuiste a la batalla feca Asustado de que temperamento te metiera una galleta Respeta, que ya estás buscado El que te apoye va a tener problemas Conmigo y los estados Estamos altos de estos raperitos Que se están pegando porque se están mandando Chavito y regalito ¿Qué pasó con los que están en la lucha? ¿Qué va a pasar cuando se te mande la salvatrucha? Dime quién te escucha Cuando empieces a gritar, mijo Eso te pasa por joder color latino Tú no estás en Puerto Rico, mona Aquí está Marverde, Don Dinero y Tres Coronas Diferente raza Cógelo suave porque vamos a hacer mucho Tocando la puerta de tu casa Loco, ¿qué te pasa? Creía que nadie te iba a abrir la boca Llegó el boripa con el jury negro y las botas ¿Tú sabes qué? ¿Tú crees que tú estás ayudando el género de reggaetón? Te lo voy a poner así De todos estos raperos en Puerto Rico Solo estás tocando los dos mejores Los dos que están vendiendo Y te estás olvidando de los millones de raperos en la isla Que están tratando de salir adelante Y te estás olvidando de los que viven aquí donde tú vives Donde tú pisas Los de Lion Hip Hop Los del West Coast Los del East Coast Y por culpa tuya Se va a morir el reggaetón Bolivia